Si pillo la base con pasarraya con la culata Quieren hacerlo conmigo pero solo era un gualtrapa Te llamen si son muertos, pedazo de julapa Tus muertos se arrepienten de que lo nombren tu AK De que lo nombren mi AK espera que te mata Ahora mismo por supuesto marchante no me mata Te vas atrás hijo de puta No nombres mi nombre en mano que Gaby te ejecuta No, no nombres tu nombre hermano Así es como va Yo ahora mismo visto de Bojardley Yo que sé, soy Bob Marley Pero así es como va Tu entonación ni de Green Valley Yo, sabes gilipollas que a ti te tumbo No eres vos bailes, solo fumas de mi humo Y por eso eres mi enclavo Yo te gano en sumo Hijo de puta ahora mismo eres mi soldado Eres mi soldado pero tu eras soldado Porque creo que ahora mismo eres primo de sumo sol Y yo soy primo Rivera de la traga entera bro Papelera en carretera pues seguro lo quemo todo Eh, seguro que lo quemo todo te ha quedado corta El ingenio puro no lo has sacado bro En serio, quieres competir conmigo con ese nivel Te aniquilo en la trumenta y te voy a superar con Kerem Mira, creo que no ahorro cuando en freestyle te mato Porque yo estoy en el corro follándome a los novatos Yo creo que no me corro porque soy el diocrato Te respeto si dejas los porros y metes bachillerato No te metas conmigo, eso suena ya muy malo No te metas conmigo, no tengo bachillerato Ni estudio, tengo el futuro y a ti te agobio duro Cuando bachillerato te respetaré Cuando tengas la fluidez de tu hermano Lo entiendes, no compares y respetas Te pillas las secretas y llevabas diagramos Yo, sabes hijo de puta que viene la rima clavada Ahora mismo tus rimas son retrasadas Y encima mal adaptadas Déjame de tiempo hijo de puta Y verás como me haces una mamada ¿Cómo va? Porque tengo la actitud y quema Tú eres una grupi de Red Bull que se engangrena Querías tener venas pero no tienes actitud Parece Rita Barberá, metido de Red Bull en vena Metido de Red Bull la vena de la lina Pura pera que te quema Javi, dictamina, neto, elimina Tontos, soy el mejor No te remonto bro porque he ganado la competición Tiempo Jurado 3, 2, 1 Marchante